Hoy convocamos el personal autoconvocado, el personal autoconvocado de salud no médico, convocamos a un paro y movilización, porque tenemos varios puntos a tratar con el gobernador. No queremos hablar ya con el ministro, nuestra situación es crítica, no nos alcanza con los sueldos miserables que nos pagan, no nos alcanza para vivir. Así que queremos que nos reciba el gobernador. ¿Qué pasó? ¿Las negociaciones que llevaban adelante los distintos gremios? ¿No han llegado a ningún acuerdo? Acá el personal autoconvocado, no nos sentimos representados por ninguno de los gremios que negocian a su conveniencia. Ahora, al no estar representado por los gremios, corren el riesgo de ser descontados los días de paro. Sí, no nos importa, no nos importa, estamos dispuestos al descuentos, y si no tenemos una solución, vendrán más días de paro, vendrá una huelga de hambre, lo que haga falta hasta que nos reciba el gobernador. ¿No quieren hablar con el ministro? No queremos hablar con el ministro, no queremos hablar con el ministro, queremos hablar con Gustavo Sáenz. La principal petición es el aumento de los sueldos. El aumento al salario básico, según la canasta familiar, el aumento a la antigüedad, también queremos ver toda la situación del personal que está precarizado. Es una vergüenza que el gobierno tenga gente trabajando por 20 mil pesos, evadiendo impuestos, porque esa gente no tiene ni ART, ni cargos, no puede pedir carpeta médica, no tienen nada. ¿Es mucha la gente que está en esa situación? Es mucha la gente, hay mucha la gente y en el interior se ve más. Bien, ahora entonces acá van a estar, hasta tanto se han recibido por el gobernador. Así es, si no nos reciben vamos a endurecer la medida. Muchas gracias. Bueno, esta es la situación de los autoconvocados de la salud, Salta, que se encuentran en esta situación. Son autoconvocados, no están protegidos, digamos, por los sindicatos. Ellos están realizando sus propias peticiones y exigen ser atendidos por el gobernador de la provincia. ¡Gracias!